Muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo Bueno pues a continuación vais a ver una broma que le hicimos a Xavi hace dos días La broma ya está grabada, ha ido todo genial y todo perfecto Y deciros que si este vídeo es muy apoyado, en plan más de 300 likes y esas cosas Pues haremos más bromas a otros amigos Incluso podemos hacer cámaras ocultas que pueden molar un montón Pero como digo, si este vídeo es muy apoyado pues haremos más cosas de estas La broma que le hemos hecho a Xavi es que le hemos llenado la moto con posits Le hemos puesto un montón de posits Y después hemos envuelto su moto con plástico Una vez teníamos la moto ya toda envuelta Fuimos a por Xavi y le dijimos que un coche había tumbado su moto Xavi se lo creyó y fue corriendo a su moto Y cuando se vio como estaba su moto es que se quedó, o sea, se quedó súper rayado sin palabras Porque es que no se lo esperaba Y bueno no me rollo más, dentro del vídeo y recordad Dejad un like si os gusta la broma y haremos más cosas de estas ¡Vamos! 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 Vale, la acabamos de cubrir toda la moto, o sea, y está completamente cubierta la moto. Vamos a ir ahora por Xavi, va a salir Xavi con unas amigas y a ver su reacción, porque va a flipar, es que no solo espera, es que va a flipar. Vamos a decirle que alguien le ha tumbado la moto y cuando se encuentre con esto, a ver su reacción. ¿Coño? ¿Qué coño me quiero un placo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué me ha pasado a tu moto? Te ha pasado, tú eres verde. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué viejo puta? ¿Qué me ha pasado a tu moto? ¿Qué viejo puta? ¡Hala, desempaqueta, desempaqueta! ¿Te gusta? ¡Qué mierda! ¿Cómo os aburríais tanto en casa? ¡Qué mierda! ¿Qué dices? ¡No! A ver, YouTube, ¿cómo te encuentras? Fete, fete, fete. La Duque está sucia, la he limpiado. ¿La acababas de limpiar? La limpie ayer. Mira, de grasas, puta. Está todo flama, ¿eh? ¿Qué coño la habéis hecho a mi puta moto? ¿La hemos hecho tunear? Es una... Te la he devuelto. ¿Cómo que le...? Por romperme el móvil. Pero sí. Y por... Matarme en rus. ¿Y qué? ¿El regalo de la final que nunca me dieron? Este. Es verdad, te hemos devuelto la Duque. Vale. Feliz... Aprobado de notas. ¡Eeeeh! ¡Feliz la duca! ¡Este lo he echado! ¡Feliz! 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 ¡Feliz España! ¡Feliz España! ¡Feliz España! ¿Te refieres porque te va a quemar? Pues igual me queman, ¿sabes? A ver, eso que va a salir en el último vídeo. ¡Nuevo vídeo! ¡Nuevo vídeo! ¡Nuevo vídeo! ¡Dale like! ¡Suscríbete si te ha gustado! ¡Así me gusta Diana! ¿Voy a por tijeras o que la dejamos sufrir? ¿Voy a por tijeras o que la dejamos sufrir? ¿Voy a por tijeras que tú nos quita? ¡No! ¡Me cago en la leche! No, no, que sufra un poco. ¡Saca las llaves! ¡Saca las llaves! ¡Mecánico en acción! ¡FV! 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 ¿Cómo te sientes ahora mismo? Regalo de navidad en verano. ¡Jodío! ¡En verano de fe! Xavi no nos pega porque estamos grabando. ¡Pasiento! ¡El asiento no! ¡Cuidado con los intermitentes de la antigad! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh! ¡Puta! ¿Dónde lo habéis enganchado? ¡Pero qué ha pasado! ¿Ya se empieza a ver? ¿Nos hemos gastado como tres euros? ¡Me lo da sin gasolina! ¡No, no! ¡Todo lo que ha ganado Javi en el canal! ¡Hala, hala, hala! ¡En el sur! ¡Adel! ¡Ya va la risa! ¡Esto lo quitamos! ¡Ya se ve moto! ¡Ya se ve moto! ¿Por abajo cómo lo habéis hecho? ¡Yo qué sé! ¡Están enfermos! Por abajo y todo. ¡Hay locos! ¡Pero qué hay! ¡Me cago en la leche! ¡Pobre niño! ¡Oh! ¡Rayao! ¡Rayao! ¡Me cago en todos estos muertos! ¡Ay! ¡Te hago en el retrovisión! ¿Pero están galleros o están galleros? ¿Nos quieres a pesar de esto? ¡No! ¡No me tires esto al pie! ¡Ahora te jodas! ¡No me tires eso en la moto! ¡Pero este tío! ¡Que me ha salido gallo! ¡Chavi! ¡Chavi! ¡Ay! 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 ¡Me cago en la leche! ¡Pues ya está!